Hoy preparamos un delicioso platillo emblemática de la cocina tradicional peruana. Estamos hablando del ceviche de pescado, que fue declarado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Ya que la preparación y el consumo del ceviche es parte de un sistema complejo, que incluye diversos estilos culinarios, técnicas y conocimientos transmitidos de generación en generación. Y es que existe una infinidad de recetas de ceviche. Y aquí humildemente en este video te mostraré una de mis recetas favoritas al momento de preparar este exquisito platillo. El primer paso y más importante creo, es elegir un pescado lo más fresco posible. Si te es posible, ir hasta el mercado y comprarlo directamente con las personas que ya lo tienen, para evitar comprarlo congelado en los superes. Eso sería genial. Por otro lado, también puedes añadir hielo a la hora de lavarlo para aportarle aún más frescura. Y el siguiente paso es simplemente limpiar que no tenga espinitas y cortarlo en trozos pequeños. Más o menos de 1 a 2 centímetros. Una vez cortado, el pescado que estoy utilizando es corvina roja. Ahora nos vamos con los otros ingredientes. Voy a estar utilizando muchos limones, dos dientes de ajo. Importante que el ajo retire la avena verde, para que no te sepa a amargo y tenga un sabor muy delicado. También vamos a estar utilizando un trocito de jengibre. Esto le dará un sabor espectacular y un olor demasiado delicioso a nuestro ceviche. Y ahora sí, nos vamos a cortar y a exprimir los limones. En algunas recetas leí y he escuchado mucho de personas que lo hacen con naranja agria. Y es que sí, hace muchos años eso era la receta de ceviche. Como te digo, existe cantidad de recetas. Pero ahora, con el tiempo ha venido evolucionando y ahora normalmente se prepara con zumo de limón. Ya que este ingrediente es más fácil de conseguir. Y la idea con el limón es que lo cubra totalmente al pescado, para que pueda hacer ese efecto que queremos. Una vez así, vamos a llevarlo a refrigerar mínimo dos horas. Ahora sí, vamos a proceder con el próximo ingrediente que es la cebolla morada. Vamos a cortarla finamente. Y mi truquito para cortarla y que quede así súper pluma es quitarle el centro. El centro lo puedes reservar para hacer otro tipo de cortado. Vamos a hacer la mitad de la cebolla en corte juliana y la mitad en cortes finos. La cebolla en julianas vamos a colocarla en agua fría para que se le quite como ese olor fuerte y el sabor. Y la otra sí la vamos a dejar así. Ahora nos vamos con un ají. Estoy utilizando un ají amarillo. Es ají dulce. Vamos a cortarlo igual en julianas muy finas. También estaremos utilizando pimiento de padrón. Esta es una clase de picante para aportarle ese picante delicioso a este ceviche. Puedes utilizar también ají chombo. En este caso yo únicamente voy a utilizar la mitad de ambos pimientos para que no exceda el picante. Vamos a cortarlos en rebanadas muy finas. Nuestro próximo ingrediente infaltable en este platillo es cilantro fresco. Un manojo de acuerdo a la cantidad que estés preparando. En este caso se ha utilizado dos libras de filete para muchas personas. Esto es un platillo que es muy rendidor. Y al ser delicioso las personas prueban un poquito y quieren más. Así es que cuando vayas a preparar este platillo procura hacerte una buena cantidad. Y lo mejor de todo de este platillo es que tiene pocas calorías. Así es que lo puedes comer sin preocupaciones. Y bueno mi gente linda, aquí va el secreto de mi receta de ceviche. Una vez ya ha pasado el tiempo, dos horas de marinación. Vamos a sacarle los ajos, el jengibre y unas cucharaditas de zumo de limón. Y vamos a licuarlo para formar la famosa leche de tigre. Esto me va a aportar muchísimo sabor y va a ser como la diferencia de este ceviche que estamos preparando. Vamos a una vez ya licuado, vamos a agregarlo a nuestro pescado marinado. Y ahora viene la magia. Vamos a añadir sal. Estaré añadiendo dos cucharadas. Y vamos a revolver muy bien. Y es que el solo hecho de agregar sal, mira esta belleza. Queda, o sea, una cosa demasiado deliciosa. Vamos a pasarlo a un recipiente más grande para añadirle el resto de ingredientes. Y si has llegado hasta aquí, te agradezco de todo corazón. Es muy importante para mí. Te recuerdo que si aún no te suscribes, puedes suscribirte a esta comunidad. Entonces somos amantes por la cocina. Y todas las semanas estamos aquí compartiendo recetas, ideas geniales para que puedas aplicar en tu cocina y logres platos exquisitos. Conservando siempre las recetas lo más natural posible con ingredientes frescos que además de que nos aportan ese sabor exquisito a nuestro paladar, también estamos cuidando nuestra salud, nuestro cuerpo y damos la energía necesaria para hacer todas las actividades que nos toque que realizar. Y nuestro último, pero no menos importante final, únicamente mezclar todos los ingredientes y dejar que la magia suceda. Es un verdadero manjar para dioses. No por gusto ha sido declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Es un platillo que si aún no lo has probado, no sabes de lo que te estás perdiendo. Y bueno mi gente linda, gracias por ver estos videos. Es un placer para mí poder compartir estas recetas contigo. Espero que puedas probarlas y si lo haces me cuentas en los comentarios cómo te va. Gracias por ver estos videos y nos estaremos viendo en una próxima receta. Adiós. Gracias. 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 Gracias.